Lamentablemente estamos pasando por una situación bastante lastimosa, lo que viene instituyendo la institución, con los atracos, los robos que se meten los fines de semana, de noche, se llaman equipos pesados, hasta 80 kilos y nadie es. Aquí solicitamos, de una vez por todas, que intervenga el INSEE del Estado de Sucre, que intervenga el INSEE, y hay gente que ponga el cargo de la orden de verdad, porque hemos notado que el INSEE queda muy por encima, muy por encima de él. Entonces yo pienso que debe poner el cargo de la orden, el día jueves pasado, volvió a insistir a la administración del INSEE, el día del domingo para el lunes, supuestamente, y este fin de semana, se han llevado equipos que valen billetes, y no vale plata. Nosotros le dijimos a ellos, que le coloquen bombillos, luces a todo el edificio, que le pongan alambre con corriente, que le han hecho caso, o un mixo, porque supuestamente no hay propuesto ni para comprar un bombillo, aquí no hay propuesto ni para comprar un lápiz, aquí no hay propuesto ni para comprar papel, aquí no hay para sacar una copia, con eso digo todo, o sea que ha acabado con un instituto, que está fundado en el año, no sé si de acuerdo, de 1990, nosotros fuimos, yo fui una de las personas que le dimos inicio a la institución para que hoy en día esté como está. Está acabado, acabado, que es lo que es lástima. Las personas que hicieron vida del INSEE, allá hace tiempo, vienen del INSEE, hoy lo que se lleva es lágrimas, los ojos, viendo las condiciones como está, no sé hasta cuándo. Es más, el sindicato le envió, con firma de toda la base, se envió un informe de un propio presidente del INSEE, al presidente general de recursos humanos nacional, al transporte, al mismo gobernador que tenemos ahorita, y le han hecho caso omiso. Ellos no le han hecho caso porque esto no es de ver a ellos, porque eso no fue hecho, es de un gobierno, debe ser, pero tienen que entender que ellos son los que se están beneficiando en este momento. No se justifica que en esta institución, una institución que este edificio fue dotado en el año 91, y aquí no faltaba nada, aquí había una vigilancia, con todo y el respeto que se merecían los que acá trabajábamos, aquí los trabajadores ahorita viven una inseguridad muy desastrosa, aquí no pueden ni siquiera los trabajadores estar en las oficinas, no se justifica de que habiendo aquí una seguridad, vas para allá y no le preguntan a la seguridad, ¿qué hicieron con el aire de allá? No, no hay violación, pero se llevaron la consola, no hay violación, pero se llevaron el estetoscopio del médico, hoy, no, y yo le digo a la secretaria de recursos humanos, mira, vale, ¿cómo puede un médico sin un estetoscopio, sin una pila, ver un médico que hace la responsabilidad tuya para que los trabajadores tuyos funcionen? Y lo que me hace respuesta es que ella no tiene presupuesto.